Preséntate Hola, me llamo Camila, tengo 27 años, yo soy actriz Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en el lugar Acción ¿A Marco le gusta tomar café? No, no, corte Acción ¿A Marco le gusta tomar café? Corte Tienes que decir Corta, corta Acción Él es Marco A Marco le gusta tomar café con dos cucharadas y media de azúcar Y siempre golpea la cuchara dos veces contra el borde de la taza después de devolver Marcos tiene 40 años y está callado hace 10 Viene al banco una o dos veces o dos veces más o menos por semana Tienes que hacer una o dos veces por mes Tienes que hacer una o dos veces por mes, corte Ya sé Acción Él es Marcos A Marcos le gusta tomar café con dos cucharadas y media de azúcar Y siempre golpea la cuchara dos veces contra los bordes de la taza después de devolver Marcos tiene 40 años y está casado hace 10 Vine al banco más o menos una o dos veces por mes Y siempre al despedirse, nunca le falta ese abrazo afectivo Y esos dos golpecitos que le dijeron se le fallan Ahora, vamos Marcos Él es Marcos A Marcos le gusta tomar café con dos cucharadas sumidas de azúcar Y siempre golpea la cuchara dos veces contra los bordes de la taza después de devolver Marcos tiene 40 años y está casado hace 10 Vine al banco una o dos veces por mes Al despedirse, nunca le falta ese fuerte abrazo de la espalda Y estos dos cuerpos se les falla cariñosos Ahora Marcos, vamos Marcos Marcos Marcos